Ah, huyeron de Dios. El pecado a veces nos hace esconder de Dios. No es que Dios se esconda de nosotros, es nuestro pecado. También podemos ver todo lo que hizo sacar a su pueblo de la esclavitud. ¿Cuál es el que hizo milagros, todo tipo de cosas para que el pueblo de Israel saliera de la esclavitud de Egipto? Los llevó por el desierto. ¿Pero qué pasó cuando se vieron la primera vez de una vez que estaban pasando apuros que los iban a alcanzar los egipcios? Entonces, dijeron, para que después lo lean en Éxodo 14.10, dice, caso no vean sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto, ya empezaron a dudar y a murmurar en contra de Dios. En la primera prueba que tuvieron, aún que tuvieron tantas pruebas de Dios, de su poder y de su amor. Cuando llegaron también en Éxodo 15.24, llegaron donde había un lugar con agua amarga y no pudieron tomar agua, también empezaron a murmurar. Y en Éxodo 16.3, no tenían comida. Y lo que dijeron, ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comiéramos pan hasta saciarnos. Entonces, ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre toda la humanidad. Y como les decía, uno dice, pues, viendo todo poder, la grandeza de Dios, ¿por qué piensan esto de Dios? ¿Por qué, aún viendo la grandeza de Dios, por qué creen que todos los van a dejar morir de hambre? Porque de una vez empiezan a murmurar en contra de Dios. Aún así, Dios los vivió por 40 años en el desierto. Recuerden que de noche los guiaba con una luz y de día con una nube. 40 años en el desierto les mostró que los estaba cuidando porque nunca se les gastó la ropa, siempre les dio de comer. Pero tuvieron muchos momentos en que, cuando veían una necesidad, murmuraban en contra de Dios. Pero es muy fácil querer estar unido a Dios cuando todo va bien, cuando tu salud está bien, cuando los tuyos están bien. Pero, ¿cómo es cuando pasamos por dificultades? Cuando la cena está vacía, cuando no hay comida en la casa, cuando enferma nuestra esposa o nuestro hijo, ¿cuál es nuestra actitud? Cuando pasamos por dificultades, ¿será que tenemos la misma actitud del pueblo de Israel? ¿Será que empezamos a murmurar? ¿Será que ya no nos parece importante estar unidos a Dios? ¿Será que empezamos a buscar otros dioses? ¿Ya no queremos ir, ya no queremos orar, no queremos leer la Biblia? Cuando mi esposa y yo, les compartí a mi esposa que tuvimos dos hijos varones, llevábamos tres años en la iglesia, nuestro hijo menor enfermo de leucemia. Fueron año y medio en el tratamiento y a los años y medio falleció nuestro hijo de nueve años y medio. Para nosotros fue un dolor muy profundo. Un dolor que, bueno, hasta ahora yo puedo entender que fue Dios el que estuvo ahí caminando con nosotros, pero fue un dolor profundísimo y estuvimos también murmurando en contra de Dios. Bueno, yo estuve murmurando en contra de Dios, lo reté, le dije, Dios, tú puedes sanar a mi hijo, ¿por qué no lo haces? Yo he leído que en tu Biblia dice que de huesos tú has hecho personas, ¿por qué no sanas a mi hijo? Era un momento de pelear con Dios después de ir a orar, Dios, perdóname, son mis emociones, me duele ver a mi hijo llorando. Yo llegaba y veía a mi hijo llorando y me sentaba al lado de él a llorar y él, por no verme llorar a mí, se quedaba callado y no seguía llorando. Y peleé muchas veces con Dios, de rodillas le decía a Dios, perdóname, son mis emociones, me duele ver el dolor de mi hijo. Y leyendo lo que pasaba con el pueblo de Israel, me vi un poco como el pueblo de Israel, empecé a murmurar en contra de Dios. ¿Pero sabes qué fue lo especial que sentí? Que aún en mi rebeldía, en mis cuestionamientos, aunque en mí era muy difícil estar unido a él, Dios siempre estuvo al lado mío. Él siempre me amó, aún cuando pequé en contra de él, él siempre me amó y estuvo cerca a mí. Él me dio fuerzas, en medio de tanto dolor y de tanto sufrimiento, él me dio fuerzas, porque Dios es amor. Él no puede ser otra cosa de lo que es. Él no concibe, él nos ama independientemente de él. No nos ama porque nos portamos bien, porque vamos a la iglesia, no. Él decidió amarnos y nada va a hacer que deje de amarnos. Vayamos a Oseas 11. Oseas 11, versículo 1, dice así. Es nueva versión internacional. Desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Pero cuando más lo llamaba, más se alejaba de mí. Sacrificaban a los baales y quemaban incienso a los ídolos. Fui quien enseñó a caminar a Efraín, tomándolo de los brazos. Pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Lo atraje con cuerdas de ternura. Lo atraje con lazos de amor. Le quité la cerviz del yugo. La cerviz, el yugo. Y con cariño me acerqué para alimentarlo. El amor de Dios nunca se apartó del pueblo de Israel. Aún cuando adoraron a otros dioses. Aún cuando se sentía el rechazo. Dios sentía el rechazo de su pueblo. Y veo cuán inmenso es el amor de Dios. Que dice que le dio de comer. Les enseñó a caminar. Tomándolo de sus brazos. Los trajo con cuerdas de ternura. Dios no se separó. Dios no dejó de estar al lado de su pueblo. A pesar de tu pecado. Dios no nos deja de amar. Nosotros por nuestro pecado. Es que nos apartamos de Dios. Pero Dios no nos deja de amar. Independiente de lo que vivamos. Yo no me atrevo a decir que Dios se hace uno conmigo. Porque independientemente. Él siempre está a mi lado. Yo soy el que necesito hacerme uno con Dios. Dios somos su creación. Él está siempre pendiente de su creación. Yo hago la relación con la mamá. La mamá. ¿Cómo voy a decir? Es que mi mamá se hace uno conmigo. Mi mamá fue la que me tuvo. Mi mamá me formó en su vientre. Hay un lazo que siempre voy a hacer uno con él. Igual es Dios. Independiente de lo que hagamos. Va a seguir siendo nuestra madre. Independiente de lo que hagamos. Va a ser siendo Dios. Entonces. La necesidad que hay de estar unido a Dios. Es de cada uno de nosotros. Porque lo que somos. Lo que tenemos. Lo que vivimos. Viene de él. Él me da fuerzas. Él no da fuerzas para vivir una vida recta. Él es el único que nos puede salvar. De él depende mi vida. Y por eso en mí deben hacer cada día la necesidad grande de estar unido a él. De tener una relación a él. Pero Dios vio que para el hombre era muy difícil estar unido a él. Siempre hay algo que el mundo lo llama a uno y es muy difícil. Y se dio cuenta que no era fácil para el hombre mantenerse en una vida recta. Dios trató de muchas maneras de hacer que el hombre entendiera que necesitaba apartarse del pecado. Pero el hombre no entendió. El hombre no vio la necesidad. O no la vemos muchas veces. Por todo cuando estamos pasando por momentos difíciles. Muchos quieren tener beneficios. Pero no tener el compromiso con Dios. Muchos quieren que Dios les quite sus problemas. Les dé carro, casa, dinero. Y para eso buscan muchos tener una relación con Dios. Pero no les interesa estar unidos a Dios. Aún así, su amor es infinito y no tiene límite. Aún así, envió a su hijo. Él se hizo hombre por medio de su hijo para así enseñarnos que no importa lo que estemos pasando. El sufrimiento, el dolor más profundo, podemos seguir unidos con él, como lo hizo su hijo. Recordemos que su hijo pasó por momentos difíciles, pero aún no dejó de ser uno con su padre. Vayamos ahí a Juan 1.1. Juan 1.1 dice. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba con Dios. En el principio, por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad no han podido apagarnos. La Biblia se refiere a Jesús como el verbo. Y dice que el verbo siempre existió desde el principio. Que estaba con Dios y era Dios. Recordemos esa escritura en Hebreos 1.3 que dice que era en la imagen visible de Dios. Jesús es igual a Dios. Cuando Dios empezó la creación, no habla que creó a Jesús. Hay en Génesis 1.1 dice. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. No dice, en el principio Dios creó a Jesús porque Jesús siempre existió y estuvo al lado de su Padre. El punto central del Evangelio de Juan nos hace referencia al Señor, a Jesús como el Señor. Quien nos lo presenta como alguien de la eternidad. Dice, en el principio, o sea, siempre ha existido Jesús. Su comunión con el Padre, dice, estaba con Dios. O en unas Biblias dicen, era Dios. Era con Dios, dice en algunas escrituras. Habla también de su divinidad. Dice, el verbo era Dios. Él era la palabra de Dios. También habla de sus atributos. De su atributo divino como creador de todo. Dice, todas las cosas por él fueron creadas. Dice en el versículo 3. De sus atributos como vida y luz. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Su triunfo sobre las tinieblas. Dice, la luz en la oscuridad resplandece y la oscuridad no han podido apagarlas. Como les decía antes del Evangelio de Juan, Jesús siempre existió. Desde la creación. Y él estaba al lado de su padre. Y eso los hacía una sola persona. Jesús envió a su hijo al mundo, aún sabiendo por todo el dolor que iba a pasar. Aún sabiendo por todo el sufrimiento que iba a pasar. Que sería asesinado. ¿Y sabes por qué? Por amor a ti y a mí. Únicamente por eso Jesús envió a su hijo. Codemos que Jesús hizo, Dios hizo toda clase de cosas para que el hombre se apartara del pecado. Lo último que hizo fue enviarnos a su hijo Jesús. Para que muriera en la cruz por nuestros pecados. Jesús es un ejemplo de cómo estar unido al padre. Para él era muy importante. Y por eso dicen muchas escrituras la importancia de estar unido. Vayamos a Juan 15 4. Juan 15 4 dice... Perdón, voy a tomar agua. Dice Juan 15 4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma. Sino que tiene que permanecer en la vida. Así tampoco ustedes pueden dar fruto. Si no permanecen en mí. Yo soy David y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es echado y se seca. Como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Versículo 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les considera. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he decidido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mira cómo Jesús repite más de seis veces en seis versículos la importancia de permanecer en él. Jesús nos anima a estar unidos a él, como él está unido al Padre. El ser uno con él. ¿Y cómo permanecer unido a él? Nos dice que si obedecemos sus mandamientos, permanecemos en su amor. Nos dice que él obedece los mandamientos del Padre y por eso permanece unido a él, permanece en su amor. Todos conocemos un árbol y sabemos qué pasa cuando una rama es cortada. Se seca y queda apartada del tronco, no se alimenta del tronco o no, y se seca. Hermanos, igual pasa con nuestra relación con Jesús. Si nos apartamos de él, si no tenemos una relación con él, si no nos alimentamos espiritualmente de él, nuestra vida espiritual se va a marchitar y va a terminar secándose. ¿Ven? Y el paso siguiente es apartarnos de Jesús. Dejamos de ser uno con él. Llegará el momento en que ya no nos interesa tener una relación con él. Y dejamos de venir a la iglesia. Nos apartamos de él. Ya dejamos de ser uno con Jesús. Por eso Jesús insiste que si permanecemos en él, su palabra permanece en nosotros. En estos seis versículos, como les decía, Jesús menciona más o menos seis veces o más que debemos permanecer en él. Y la clave del cristianismo es permanecer en él, permanecer en nuestra relación con Jesús. Que su palabra permanezca en nosotros. Si tú, si hay alguien que nos visitas y no sabes cómo permanecer en Jesús, hay muchas personas a su alrededor que te pueden enseñar cómo hacerlo. Pero para Jesús no fue fácil permanecer unido al Padre. Hubo muchos momentos difíciles que quisieron quebrantar esa unidad. Siempre fue perseguido. Recordemos que Jesús, desde que nació, fue perseguido. Siempre se burlaron de él. En muchas ocasiones quisieron asesinarlo. Bueno, ahí en Lucas 22, si vemos en Lucas 22 más adelante, va a ver que para Jesús no fue fácil mantenerse unido al Padre. Tuvo que luchar, pelear, tener oraciones intensas y muy profundas pidiendo al Padre fuerzas para soportar y mantenerse unido a él. En Lucas 22, 39, dice en Lucas 22, 39, Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al Monte de los Olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo, órenme para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia. Se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Entonces se apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más furor, con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, Jesús los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo? Les exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Jesús vio la necesidad de tener un tiempo con su padre. Un tiempo muy intenso, muy profundo. Su oración fue tan intensa que dice que sudaba gotas como de sangre. Pero imagínate, yo no sé si aquí alguien de ustedes ha tenido una oración así con Jesús. ¿Le pidió a su padre que le quitara la fuga, que le quitara el dolor? No, no le pidió. Jesús le pidió a su padre que le diera fuerzas para soportar la prueba. Tampoco veo que él dejara de ser uno con su padre. Por el contrario, en esa oración tan profunda se unió más a su padre. Tampoco veo a Jesús reclamándole a su padre en ninguna parte. Y quiero preguntarte a ti, ¿cuál es tu actitud cuando vienen las pruebas? ¿Tomas tiempo para ahorrar? ¿Le pides a Jesús para que te quite las pruebas? ¿Te enojas? ¿Cuestionas? Como lo hizo el pueblo de Israel en el desierto. Hermanos, Jesús no dejó de ser uno con el padre. Por el contrario, esta oración lo unió más a él. Para ser uno con Jesús no es suficiente convenir únicamente el domingo a la iglesia. Recordemos que Jesús nos anima a vivir de acuerdo a su palabra y que vivamos los mandamientos. Importante, vivir de acuerdo. Dice, si su palabra permanece en ti, mantienen unidos a mí. Importante, por eso la importancia de la palabra es de la forma como conocemos más a Jesús y nos unimos más a él. Esa unión tan profunda que tenía con su padre lo llevó a ser igual al padre. Recordemos que Dios siguió amando a su pueblo, aunque pecó contra él. ¿Recuerda lo que leímos en Procedas 11? Lo alimentó, lo cuidó, le enseñó a caminar, lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor. Pero porque su pueblo se estaba portando bien, no. Porque a pesar de que adoraba a otros dioses, pecaban, Dios los siguió amando. Jesús, como se hizo uno con Dios, Él amó igual que su padre. Ahí en Lucas 23, 32. Lucas 23, 32. También llevaba con él a otros dos, ambos criminales para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, lo crucificaron. Allí junto con los criminales. Uno a su derecha y el otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente, por su parte, se quedó allí observando y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvo a otros, decían, que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él y le ofrecieron vinagre. Después de tanto dolor, de tanta tortura, Jesús no podía hacer otra cosa diferente a la de su padre. Seguir amando. Jesús había una preocupación genuina en Jesús por aquellos que lo habían pegado, por aquellos que lo habían torturado, por los que lo habían clavado en la cruz. Jesús no dejó de amarlos. Y mira lo que les pide a su padre. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Su dolor no importaba. El amor era más grande que su dolor. El ser uno con Jesús nos ayuda a amar como Jesús, como el Padre lo hizo. Con nuestras fuerzas es difícil. Con nuestro amor se va a agotar más rápido. Pero con las fuerzas que vienen de Jesús podemos amar. Aunque los discípulos dejaron solo a Jesús, en la cruz recordemos que Jesús quedó solo en la cruz, siguió amándolos. Ahí en, si después puede leer en Juan 21, 5 al 13, Jesús llegó un día. Ellos habían estado toda la noche pescando. No habían pescado nada. Jesús les ayudó a pescar. Y fuera de todo, les preparó el desayuno en la playa. Y ellos lo dejaron solo, lo abandonaron cuando fue a la cruz. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar desde el comienzo. Pero aún así lo trató igual que a los otros 11. Él estuvo en las mismas clases, le lavó los pies, comió con él y no le dio un trato diferente. No dijo nunca, no ha llegado Judas. Aprovechemos y hablemos nosotros aquí antes de que llegue Judas. A todos los trató igual. A todos les dio el mismo. Tanto que cuando dijo Jesús, uno de ustedes me va a traicionar. Cada uno dudó de sí mismo. Seré yo maestro. Imagínate el trato que Jesús le dio a Judas. Donde Jesús hubiera mostrado algo así de indiferencia contra Judas, todo el mundo había puesto la mirada a Judas. Pero los trató igual porque Jesús amó igual que al Padre. Y porque amó, porque se hizo uno con su Padre. Nosotros podemos llegar a amar como amó Jesús. Necesitamos tener una relación muy profunda con Jesús. Muy estrecha. Él nos va a dar las fuerzas para seguir amando aún a quienes nos hagan el mal. Pero eso no lo logramos con nuestras fuerzas, como ya les decía. Con nuestras fuerzas muy pronto se va a acabar ese amor. Muy poco vamos a terminar de amar. Pero si lo hacemos con el amor que viene Jesús, no va a terminar. Hubo alguien también en ese caminar que aprendió del amor de Jesús. Y que el ser uno con Jesús, que vivir de acuerdo a su palabra, nos lleva a ser uno con él. Era alguien que estaba en la cárcel por predicar el mensaje, imagínate. Pero desde ahí animaba a la iglesia con cartas a vivir como Jesús. En Efesios 4, versículo 1, Dice, Pablo era un hombre que aprendió de su relación con Jesús. Un hombre que fue totalmente transformado por la palabra y el amor de Jesús. Recordemos qué hacía Pablo antes. Pablo perseguía a los discípulos para meterlos presos. Pablo estuvo ahí aprobando la muerte de Esteban cuando lo mataron a pedradas. Pero aquí ya era un hombre totalmente transformado por el Espíritu de Dios. Por su palabra, era un hombre que antes de tener una relación con Jesús no podía con su orgullo, con su arrogancia. Ahora escribe desde la cárcel, animando a los hermanos, mira lo que les dice. Siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes, unos con otros, en amor. ¿Quién puede transformar a alguien como Pablo? Todos conocemos la vida y ahora estoy hablando de esta manera. Solo una relación con Jesús. A este hombre le temían los discípulos, pero ahora les estaba enseñando con humildad. Pablo sabía en la unidad entre la iglesia. Para Pablo que vivía tanto de leer el Evangelio, él sabía que la unidad entre la iglesia era algo frágil. Y es así. La unidad de la iglesia es que siempre y constantemente está en riesgo. Por eso lo llama a vivir en unidad con el Espíritu. Recordemos que desde que fuimos bautizados, recibimos el Espíritu de Dios. Amén. Y ahora Dios Jesús vive en nosotros por medio de su Espíritu. Porque cuando nos dejamos guiar por el Espíritu, somos uno con Jesús. Es tan difícil vivir en unidad con alguien que te juzga, con quien te descalifica. Pero quiero contarles un poco en Bogotá, en los últimos años pasamos un tiempo así. Había una especie de división. Donde nos gritaban todo tipo de cosas, nos juzgaban, nos descalificaban. Y nos decían cualquier cantidad de cosas. Han sido días muy complicados. De mucho dolor para mí personalmente, para mi esposa. He tenido que llegar a la casa literalmente a tirarme al piso. A llorar y a pedirle a Dios, dame fuerza, Señor. Yo no puedo. Yo solo no puedo con mis fuerzas. Gracias. Que me dieran fuerzas para soportar esos momentos difíciles. Pero algo que le pedí a Dios, llorando, es Dios, que en mi corazón no los deje de amar. Dios, que en mi corazón no los descalifique. Ayúdame a amarlos a pesar de lo que está pasando, de lo que me dicen. Ayúdame a tener un amor genuino hacia ellos. En vez que yo los vea y sienta las ganas de ir a abrazarlos. Y no de ir a saludarlos hipócritamente. Este es mi hermano y lo tengo que abrazar. No. Yo le pedí a Dios, yo quiero sentir ese amor. Cuando Jesús le dijo a su padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él los amaba realmente su corazón. Él sentía el dolor de pronto de que ellos se fueran al infierno y quería que su padre los perdonara. Yo sé que con mis fuerzas no puedo lograr amar a alguien y mucho menos a alguien que me está descalificando, me está juzgando. He tenido que tener oraciones muy intensas con Jesús. He tenido que ir a la Biblia. Y como les decía al comienzo, ahí fue muy importante la relación con Sebastián, con Alberto, con sus esposas. Han sido horas y horas hablando, leyendo la Biblia, orando, llorando, para no queremos. Yo no me concibo si era un cristiano y tener algo contra mi hermano. Yo no concibo eso en mi corazón. Por eso me toca que, y no soy el que perdono fácilmente, necesito ir de rodillas a Dios para perdonar. He tenido que leer intensamente la Biblia, pero ¿saben qué? No he encontrado ninguna razón para no perdonar a mi hermano. Ninguna razón he visto en la Biblia para dejar de amar. Para estar dividido. Por el contrario, veo en la Biblia que Dios amó y perdonó a pesar del pecado. Veo que Jesús se preocupaba por sus verdugos, por los que le pegaron, lo humillaron, lo crucificaron, pidiéndole al Padre que los perdonara, porque no sabían lo que hacían. No veo a Pablo en la cárcel quejándose, cuestionando a Dios, diciéndole de qué me sirve ser un cristiano, si yo solo lo que hago es predicar el mensaje y por eso estoy en la cárcel. No, entonces, ¿qué disculpa tenemos para no seguir amando? ¿Qué disculpa tienes hoy para no perdonar? Pero, ¿saben qué? Si me ha dado, me he dado cuenta de que con mis fuerzas es muy difícil amar, que con mis fuerzas es muy difícil perdonar, que si no tengo una relación profunda, si no tengo oraciones profundas con Jesús, me va a ser muy difícil amar. Voy a amar con mi amor y ese se agota muy pronto. Necesito amar con el amor que viene de Jesús, con el amor que viene de Dios. Él me da fuerzas para amar de la misma manera. Y no es algo fácil, es algo que requiere mucho esfuerzo de nosotros. Por eso dice la Biblia, en el versículo 3, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Para mí no es fácil escuchar un insulto y decir, te perdono, hermano. Yo necesito, como les digo, ir a orar, leer mi Biblia, arrepentirme, porque yo no he encontrado en la Biblia algo por la que no deba mirar a mi hermano, por lo que no lo deba perdonar. No veo ninguna disculpa para eso. He tenido que llorar muchas veces diciendo a Dios, yo quiero seguir amando. Y Dios es el que me ha dado la fuerza a la verdad. Y gracias a eso. Y eso es lo bueno, que nosotros ya tenemos los dones, la gracia para perdonar. Como dice en el versículo 7, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Jesús no solo nos dio dones, sino que Él fue ejemplo en ponerlos en práctica. Recordemos que Jesús siempre decía, háganlo como yo lo he hecho. No vaya, háganlo allá y ustedes verán, no. Él era un ejemplo, háganlo como yo lo he hecho. Y ahora entiendo que todo radica en el amor. Cuando tú amas con las fuerzas que vienen de Dios, vas a poder amar, vas a poder perdonar. No solo el estar unido con Jesús nos da esa fuerza, ese amor, sino el estar unido con los hermanos. También hace falta estar unido con los hermanos, contarles cómo nos sentimos. Pero el amor lo llena todo. Recordemos que en primera de Corintios 13 dice que todo será imperfecto cuando el amor sea perfecto. O sea, solo es lo que tenemos que pedirle a Dios. Entonces, necesitamos amar, no tenemos que tener ninguna disculpa para no amar. En Juan 13, 34. Dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. La base de ser uno con el otro es el amor. No nuestro amor, sino el amor que nace de nuestra relación con Jesús. Jesús fue uno con los discípulos. Él los amó no porque los discípulos lo amaran a Él. No fue por eso que Jesús los amó. Ahí estaba la diferencia. Cuando tú amas con el amor que viene de Jesús, no importa lo que te hagan los hermanos o el que está a tu alrededor. Tú amas porque tú estás dando del amor que Dios, que Jesús te da a ti y no de tus fuerzas. Él nos amó primero cuando estábamos sumergidos en el pecado. Él puso la mirada en nosotros para salvarnos y perdonarnos. Para Jesús lo más importante es el amor. El versículo 35 dice, De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. ¿Cómo sabemos que nos amamos los discípulos? Por el amor. No es por el que mejor lea la Biblia, por el que mejor predique, por el que mejor ora. Se dan cuenta que somos sus hijos por la forma como nos amemos, como nos perdonamos, como mantengamos esa unión entre nosotros. Nada puede romper esa unión. A Jesús lo mataron, lo torturaron, le hicieron, pero nada hizo que se separara, ni siquiera de aquellos que hicieron eso. La Biblia dice que por como se amen sabrán que son mis discípulos. Yo no puedo decir que soy discípulo de Jesús, pero no amo a mi hermano, no soporto a mi hermano. No lo saludo, no lo perdono. La Biblia dice que el amor pasa por alto infinidad de pecados. Bueno, en conclusión, el principio de la unidad es el ser uno con Jesús. Es amarlo, es obedecer su palabra y sus mandamientos. Para estar unido a mi hermano, debo amarlo como Jesús me amó a mí y pasó por alto nuestros pecados. Si tú repites alguna vez el Padre nuestro o lo lees, lo que decimos, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces no olvidemos de cuando pidamos a Dios perdón por nuestros pecados, nosotros tengamos la disposición también de perdonar a aquellos que nos han hecho mal. Yo te animo, mi hermano, que luches todos los días en oración para tener una buena relación, para ser uno con Jesús y así será más fácil ser uno con su hermano. No perdamos esa relación diaria, que nada interrumpa mi relación con Jesús. Se la animo a ellos. ¿Sabes qué pasa cuando yo no tengo una buena relación con Jesús? Es más difícil perdonar, me enojo más fácilmente con mi esposa y de pronto es fácil buscar en mi esposa el error. Bueno, ¿qué está haciendo mi esposa? En vez de ver es que yo tengo una mala relación con Jesús. No estoy siendo uno con Jesús, por eso me estoy enojando fácilmente con ella. Y tú que nos visitas, te invitamos, te animamos a que conozcas y construyas una relación con Jesús. Te bautizas para el perdón de tus pecados y llegas a ser uno con él. Que luchemos por esa unidad con Jesús y con el hermano. No olvidemos, si es difícil perdonar al hermano, no es por el hermano. Es por qué relación estoy teniendo yo con Jesús. ¿Cómo estoy siendo? ¿Estoy siendo uno con Jesús? Amén. Era lo que nos quería decir hoy. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por ver el video.